Hola a todos, hoy vamos a conocer unos remedios caseros para las personas intolerantes a la lactosa. El intestino delgado produce la enzima lactasa que ayuda en la descomposición de la lactosa por lo que puede digerir cualquier producto lácteo que se consuma. Las personas que sufren de intolerancia a la lactosa no pueden producir suficiente lactasa en su cuerpo ya que no pueden descomponer la lactosa y tampoco pueden absorber la sangre de sus subcomponentes. La incapacidad para digerir la leche o intolerancia a la lactosa puede desencadenar algunas condiciones de salud. Aquí tiene algunos alimentos importantes que debe incorporar en su dieta. Espinacas. Conocida como una de las plantas con flores más nutritivas de todo el mundo, las espinacas pasan a ser más que una elección saludable. Las espinacas contienen vitaminas y minerales en abundancia que fortalecen su físico como un amplio alimento. Para el consumo se pueden añadir a ensaladas, sopas y envolturas. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana también puede ser de confianza para el tratamiento de pacientes con intolerancia a la lactosa, ya que neutraliza el ácido del estómago y reduce los síntomas perjudiciales. Mezcle una cucharada de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua y beber una vez al día. Brócoli. El brócoli ha sido reconocido como una fuente inagotable de nutrición, ya que contiene fitonutrientes que protegen de enfermedades que amenazan la vida. Para el consumo, el brócoli se puede añadir a una ensalada o fritos o revuelto con otras verduras. El brócoli aumenta la inmunidad y contiene vitamina C, que elimina los radicales libres y disminuye los síntomas de desfriado común. Naranjas. La naranja contiene vitamina C, que es una excelente opción para todos los que son intolerantes a la lactosa. Las naranjas contienen fibra, que ayudan a prevenir el cáncer de colon. También es una excelente ayuda digestiva, que previene el estrellimiento y el síndrome del intestino irritable, algo que es muy común entre los pacientes intolerantes a la lactosa. Sardinas. Las sardinas son una maravillosa fuente de calcio, algo que a menudo falta en la dieta de una persona intolerante a la lactosa. Puesto que no puede tomar leche, se puede compensar por ello a través de las sardinas. Otras fuentes de calcio son los frutos secos, legumbres, verduras, tofu y albaricoques secos. Si te pareció útil este vídeo, te invito a dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.